Y aquí estamos, porque hoy vamos a conversar con el periodista Castro Bocando, bueno, que está muy en boga últimamente, y la razón por la que lo invité a este contenido, básicamente tiene que ver, y ustedes ven que no hay presentación ni hay absolutamente nada, porque estamos trabajando en formato podcast, pero también estamos saliendo por las diferentes plataformas de BDM Radio. Y estas son unas conversaciones que nosotros vamos a tener ahora con personalidades y con temas específicos, con contenido de valor, con contenido que sume. Muchas veces nosotros vemos el resultado de investigaciones que inclusive llevan muchísimos años, o sea, no es una noticia que salió la semana pasada y ya hoy tengo todos los datos. Bueno, puede pasar, pero aquí está Castro para sacarnos de esa duda. Y el enfoque que queremos darle en esta conversación tiene que ver con el periodismo de investigación, que ha estado muy en boga últimamente. No solamente por lo que sucede en Venezuela, sino por lo que sucede en muchos lugares. Ahorita le acaban de dar el premio Gabo a un director de un medio en Guatemala que le dieron, no sé, 14 años de prisión. Claro, ahorita acaban de sacarlo a partir del premio a casa por cárcel, pero era por la administración pasada y esta nueva administración no lo ha sacado, o sea, no lo ha liberado de esa de esa condena. ¿Y por qué? Porque era un medio que se dedicaba al periodismo de investigación, a buscar, a indagar, a mostrar la corrupción, los hechos que pudieran ser punibles, que pudieran dejar al desnudo a una determinada administración, a una determinada empresa, porque no solamente aplica para los gobiernos, también para las empresas y los negocios y las personas. Casto, bienvenido. ¿Es muy complicado hacer periodismo de investigación? Bueno, primero que todo, Frank, gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Mira, el periodismo de investigación, una de las cosas principales que enfrenta el periodismo de investigación es dificultades, ¿no? Primero, y no es, digamos, o sea, por muchas razones, hoy las dificultades son de un modo distinto que lo eran hace 20 años, por ejemplo, pero porque tú estás enfrentando, tú quieres, o sea, el objetivo principal del periodismo de investigación es desentrañar, ¿no? Tener acceso o destapar, descubrir, poner al descubierto operaciones o actividades que merecen escrutinio, sobre todo la actividad en primer lugar de los funcionarios públicos, de los presidentes, de los ministros, de las personas que están en el Congreso, de todos los países, ¿no? No solo en nuestros países. Y, obviamente, muchas de estas actividades que se conciben, de estas actividades que no quieren que se expongan y que uno trata como periodista de investigación exponer, en esencia se hacen para mantenerse ocultas. Entonces, ocurren siempre una serie de factores, pero el objetivo principal, ¿no?, como periodista de investigación es la tarea de ponerle la lupa a los principales actores, digamos, cuyas decisiones, por cierto, afectan a millones de personas, ciudadanos y personas en todo el mundo, y esto es lo que merece justamente la atención del periodismo de investigación. Ahora, cuando digo que hay dificultades, es porque a veces acceder a la información en regímenes como, por ejemplo, el de Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc., se hace difícil porque no hay transparencia. La característica de estos regímenes es que son opacos, no pierda diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, tú puedes pedir, por ejemplo, información y el gobierno está obligado, digamos, a organismos, hay un organismo, por ejemplo, en los diferentes agencias federales y departamentos, que están obligados a destapar la información, aunque la información sea adversa a los intereses del gobierno de turno. Eso ocurre aquí, pero en otros países, en nuestros países de América Latina, no ocurre eso, al contrario, te ocultan la información y entonces siempre hay maneras indirectas, maneras de infiltrar, ¿no? Y, obviamente, esto es un trabajo que requiere una serie de, digamos, de habilidades, de, o sea, de gajes del oficio, por decirlo así. Justamente, te iba a decir, perdóname que te interrumpa, pero mi siguiente pregunta era cómo se desarrollaba ese olfato, porque es como un olfato, porque hay millones de informaciones, sobre todo en los países que tú acabas de citar ahora, hay millones de informaciones, pero ustedes tienen esa facultad de decir, esta, esta es, ¿cómo se desarrolla ese olfato, Castro? Bueno, siempre, como dije, ¿no? El objetivo principal es destapar lo que están haciendo ilegal, oculto, violando las leyes o promoviendo un acto de corrupción por estas autoridades y por estas personas. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hay un enfoque concreto en todas las trampas y todas las cosas, o sea, los negocios ilícitos que se ahundan, que hace la dictadura dentro y fuera de Venezuela. Entonces, la primera cosa es que, digo, y esto, hasta cierto punto, no hay que pensarlo mucho, ¿no? Cuando uno reporta sobre estos eventos. El tema es cómo consigues la información y luego aquí entran ya otros factores, por ejemplo, el hecho de que uno tiene fuentes de larga data, el tema de la credibilidad, por ejemplo, a veces la información llega de la manera más inesperada, ¿no? Yo, mira, yo tengo, o sea, desde que yo comencé a trabajar en este negocio, hace, yo diría, 40 años, 35 años, uno va desarrollando dos cosas muy importantes. Primero, cultivar fuentes. Todas las fuentes son importantes. No hay que menospreciar ni siquiera a la persona que desde, por decirte, San Fernando de Apure o cualquier pueblo remoto te manda un mensaje por las redes sociales y te dice, mira, aquí está pasando esto. Porque muchas veces toda esa información te va configurando como unos temas, ¿no? Uno dice, y aquí viene todo el tema de interrelacionar toda esta información, pero a veces un simple dato, es lo que quería decir, un simple dato que te da alguien y que tú comienzas a investigar, te abre todas unas compuertas a información mucho más importante, más grave, más complicada, que tiene, por supuesto, consecuencias. Entonces, no despreciar ninguna de las fuentes, por muy humilde o pequeña que sea, eso es una cosa que yo siempre he practicado, cualquier fuente hay que escucharla, ¿no? Y, por cierto, escucharla de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice la investigación sobre los lazos entre el régimen de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, con el narcotráfico, una de las fuentes fundamentales era un narcotraficante, que era Walid Maclet, a quien, por cierto, me tocó entrevistar en una cárcel de Bogotá, ¿no? Si te cuento eso, Frank, es toda una aventura, todo el tiempo que me tomó entrevistarlo, viajé varias veces a Bogotá, estuve esperando, después finalmente pude entrevistarlo una hora solamente, pero él tenía un punto de vista, ¿no? Y hubo cosas que me dijo, que por ejemplo, me dijo, mire, yo te lo voy a decir, pero no la puedes publicar, ¿no? Esa es otra de las cosas. Entonces, tú vas trabajando con la fuente y esta persona me reveló una cantidad de información extraordinaria, ¿no? Pero, obviamente, tú no le puedes creerlo todo, pero tú tienes que tomar en cuenta todos los aspectos que se está diciendo, entonces uno va confirmando estos detalles con otras fuentes, ¿no? Este es ya el proceso de confirmación de las noticias, ya es el proceso de ponerse a trabajar en la historia y toda esta información que tú vas recopilando, hay que contrastarla, por un lado, pero siempre tienes un punto de vista, es decir, este narcotraficante me ayudó a descubrir la verdad, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, a veces los mismos criminales te ayudan, ¿no? Porque están de capa caída, porque cayeron en desgracia, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que estaba en el poder, arriba, ¿no? De repente cae por cualquier razón y de repente se convierten en tremendos informantes, ¿no? Comienzan a darte información y entonces a veces uno enfrenta el dilema de, bueno, porque no es solamente creerle o no creerle, sino hasta qué punto uno tiene que cuidarse de no ser utilizado como un instrumento. Pero el punto fundamental, volviendo a la parte técnica, digamos, ¿no? Cultivar la fuente, respetarla, cualquier fuente es muy importante. Y yo personalmente he insistido mucho en el tema de los documentos, ¿no? O sea, a mí me encanta, porque cuando tú estás haciendo un trabajo de investigación basado en documentos basado en cualquier tipo de prueba que sea visible, no solamente algo que tú dices, mira, me dijo una fuente esto o lo otro. Entonces el trabajo adquiere un peso tremendo, un peso que, por cierto, Frank, le queda grabado a la gente en la cabeza. Cuando la gente ve un documento y dice, wow. Por ejemplo, acaba de publicar el documento del manifiesto de vuelo que mostraba cómo Nicolásito Maduro viajaba a Turquía, ¿no? En estos aviones de esta aerolínea turca con su Turash, con su grupo de amigos, entre los cuales estaba este empresario Santiago Morón, que, por cierto, cayó en desgracia, ¿no? Pero el documento aparece ahí los dos. Entonces, nadie puede negar ese dato, ¿no? Y la gente dice, wow, ¿qué hace Nicolásito viajando a Estambul en un avión que también hizo una parada en Moscú? Haciendo esto dentro de una operación de cash, es parte de una flotilla. O sea, entonces comienzas a tomar una historia y entonces tú tienes, como te digo, cultivar la fuente, luego verificar con documentos y luego viene la otra parte muy importante, que es que después que tienes toda esa información, entonces viene la parte muy, muy importante, que es el storytelling, el contar el cuento, echar el cuento, ¿no? La narrativa. La narrativa. Entonces tú tienes que decir, bueno, el avión venía, tú tienes que ponerle un poco de ubicación, yo no diría de literatura, en el sentido de que esto no es ficción, ¿no? Hay que distinguirlo, pero tú tienes que ponerlo de una manera que la gente lo entienda como una película, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces uno recibe documentos muy difíciles de interpretar, con puros números, ¿no? Por ejemplo, he recibido una serie de contratos que se ganó el empresario amigo, muy amigo del fallecido futbolista argentino Maradona, al cual Maduro le dio beneficios para que le pagaran una comisión a Maradona. Entonces todos son contratos, son números, entonces tú tienes que verificar y tú tienes que decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pero ¿cómo tú solo cuentas, no? Tú no puedes presentar un cuadro con números y con cifras. Claro. Y tienes que contar una historia, que es lo que implica, y bueno, eso también es un reto importante. Castro, el periodismo de investigación es el arte de la paciencia. Yo siento que el periodista que se dedica a la investigación es el maestro de la paciencia, porque tiene que esperar el momento, porque a lo mejor tiene el juego armado, pero le faltan piezas y entonces no lo puede lanzar. Tiene que esperar, a diferencia de otros periodistas que, bueno, se manejan más con redes sociales, la noticia de última hora, tratar de agarrar el video de acá y colocarlo acá para obtener, para seguir seguidores, para conseguir seguidores. Pero el periodista de investigación a lo mejor comienza con algo ahora y dentro de dos años es que tiene todo armado y lo puede lanzar, ¿no? Se requiere mucha paciencia en todo esto, pero da mucho más prestigio. Bueno, lo que pasa es que cuando tú desarrollas una investigación que sabes que le faltan elementos, que quieres tener más, que quieres hablar con más gente, que quieres complementar, te parece que no tiene mucho sentido publicar algo a mitad de camino. Entonces, yo tengo muchísimo material guardado que todavía no ha llegado el momento de sacarlo, ¿no? Pero hay circunstancias en las cuales se produce una, digamos, un evento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Samar López, se produce una revelación, se produce, como en el caso de Tarekela y Sam y Samar López, se produce la caída. Entonces, uno comienza a decir, bueno, tengo muchas cosas que decir sobre este tipo. Quizás estaba esperando, perdón, para hacer una historia mucho más larga. Pero también las circunstancias te van obligando. Uno tiene que también reaccionar, ¿no? Porque en el fondo, Fran, y esto es muy importante, el periodismo de investigación es una tarea de servicio. O sea, uno como periodista, uno es un servidor. Entonces, uno está sirviendo a la gente, a la gente que lee, que los lectores, a los venezolanos, a los que están preocupados de lo que está pasando, esa es la gente para la cual yo escribo. Entonces, uno escribe para mantener informado, para darle información, para darle datos, para que ellos entiendan todas las implicaciones que esto tiene, hasta donde uno pueda, por supuesto, y bien documentado. Pero en el fondo es una tarea en la cual, entonces, cuando se presentan situaciones, coyunturas en las cuales es importante, digamos, ofrecer la información que tienes guardada para un objetivo, pero de repente, eso también ocurre, ¿no? Que tú te ves obligado a sacar lo que tienes, porque las circunstancias lo piden. Tú no puedes guardar eternamente un material, porque los materiales se ponen viejos. Entonces, ya la historia siempre se va renovando, hay nuevos elementos. Entonces, ese es otro factor, ¿no? Tú puedes esperar, pero no se puede esperar mucho tiempo, porque la información se pone vieja, llega un momento en que ya no es relevante. Eso le pasa, por ejemplo, a muchos de estos personajes que terminan negociando con Estados Unidos, como Carvajal, por ejemplo. Carvajal tenía información extraordinaria hace unos años, pero ya la información ahorita está tan vieja, ¿no? Y han sucedido cosas peores o más importantes, que entonces ya pierde sustancia, vigencia. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Tú tienes que esperar al momento adecuado, ¿no? Pero también atender a las circunstancias, ¿no? Lo que tú estás viviendo, porque uno, en el fondo, digamos, es un trabajador de la actualidad, ¿no? Tú tienes que montarte en las olas. Eso es una cosa esencial para este trabajo. Otro riesgo que le veo al periodismo y al periodista de investigación es la reputación, porque inmediatamente las personas a las que tú te refieres o su entorno más próximo empiezan a descalificarte. Entiendo que hace poco no te bajaban a ti de mercenario, por ejemplo. Entonces, eso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo te acuestas cada noche pensando... Me llamaron mercenario? O como dice Felipe González anoche en una entrevista que lo estaba viendo, es una condecoración que me acaban de dar y la llevo con mucho orgullo. Bueno, la verdad es que eso me molesta tan poco. Mira, la primera vez que me llamaron mercenario fue en el año 2004. Chávez, en un programa... Yo había publicado en el Miami Herald una historia de cómo... Una historia de todas estas análisis. Había un tipo de la CIA que me había dado una entrevista y entonces él estaba hablando de todo lo que significaba los peligros de Chávez. Y la nota salió en primera página del Miami Herald un domingo. Entonces, en el mismo domingo de los presidentes, Chávez agarró el artículo y dijo, mira, este tipo está tocando... 2004, ¿no? Hace 20 años. Este tipo se ve que está trabajando para la CIA. Tú sabes, es un propagandista, no sé qué. Comenzó a insultar y comenzó, por cierto, a descalificar al tipo de la CIA, que era Constantín Menges, que ya se murió, pero que era un tipo extraordinariamente conocedor de lo que estaba pasando en Venezuela y en América Latina. Y entonces comenzó a darle duro a él, pero a mí también me dio, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años. Entonces, que venga Diosdado a decir que yo soy un escenario. O sea, yo... Eso ya es otra... O sea, además, tú sabes... La gente sabe, ¿no? La gente sabe que el poco prestigio y la poca credibilidad que tienen las acusaciones que hace el régimen. Y otra vez, ¿no? El tema es... Una cosa es que te puedan insultar, ¿no? Uno es objeto constante. Yo, por ejemplo, de la maquinaria de insultadores profesionales que hay, los bots, o como quiera que los llame. Que, por cierto, no sé si viste, pero... La compañía TikTok acaba de eliminar cientos de cuentas operativas que estaban siendo utilizadas por gente dentro de Venezuela para decir mentiras o para tratar de apuntalar el régimen. Las eliminaron por completo porque eso es un ejército que existe y es parte de la estrategia de ellos de atacar, ¿no? Es el tema ideológico, pero los ataques siempre se desvanecen cuando ellos no pueden contrarrestar la información, que ese es el problema de la cosa opaca, ¿no? Cuando tú no abres nada, o sea, no explicas los viajes que haces, no explicas el presupuesto. Por ejemplo, ahorita no sabemos de dónde sale el presupuesto de Venezuela. Ni siquiera cuánto es. ¿Cuánto se está gastando en la educación? ¿Cuánto se está gastando? ¿Y de dónde viene? ¿Cuánto se vende en petróleo, por ejemplo? No hay. La referencia de las reservas en oro. O sea, hay un montón de información que en un país serio y normal debería existir como existía antes en Venezuela, ¿verdad? Pero esto no existe. Hasta la medición de los índices inflacionarios también se acabó. Es decir, y por supuesto, todos estos viajes, como he dicho, todo esto de Nicolacito, los viajes para La Habana constantemente, antes para que un presidente saliera del país había que autorizarlo en la Asamblea Nacional, en el Congreso en ese momento. Ahorita Maduro entra y sale para donde le da la gana y no le dice a nadie dónde va a ser, qué va a ser, qué interés se está reflejando. Los militares hacen también otro tanto. Sale padrino y de repente uno se entera al día siguiente que está en Moscú o está en Nicaragua o de repente sale de Elci para Estambul. Entonces todo es una cosa absolutamente sin rendirle cuentas a nadie. Entonces cuando uno como periodista dice, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Hay que investigar. Y siempre, Frank, siempre hay gente que está desgustada también, que está adentro, siempre hay gente que filtra información, siempre hay gente que transmite, pasa por correo o por cualquier sistema, o te los manda impresos, contratos, chimbos raros, con sobreprecio, ¿no? Y entonces tú ahí comienzas a investigar y eso siempre ocurre. Pues siempre hay alguien descontento, que eso también, por cierto, es una de las fuentes más interesantes en esta tarea que nosotros hacemos. Claro. Nos quedan tres minutos. Siento que me queda el tiempo corto porque siempre hablar contigo es muy interesante. Son dos cosas. Una, no te da temor andar por ahí, no te da temor a alguna represalia de esas que hemos visto en cualquier lugar del mundo contra periodistas y contra desertores y contra gente. Y dos, danos tus redes sociales. Sé que tu cuenta de YouTube está muy activa, tu cuenta de TikTok está muy activa. O sea, están pasando muchas cosas. Nos quedan tres minutos para echar ese cuento. Ok, mira, obviamente uno trata de tener un mínimo de seguridad. Por ejemplo, el tema de las rutinas, ¿no? Yo no paso por la misma calle todos los días a la misma hora, ese tipo de cosas, ¿no? Uno tiene un mínimo de seguridad, pero afortunadamente en Estados Unidos hay, por supuesto que he recibido amenazas, he recibido llamadas telefónicas. Por ejemplo, cuando publiqué una vez una historia sobre las cuentas secretas de los diputados socialistas en Chile, por ejemplo, ¿no? Que sacamos, yo saqué la lista de los bancos, no lo tenían, cuántos millones tenía cada uno de estos diputados hipócritas del socialismo chileno, incluyendo Bachelet, por cierto. Entonces recibí la llamada de un tipo diciéndome que me cuidara porque te voy a matar, no sé qué cosa, ¿no? Obviamente uno siempre transmite esa información a los organismos federales en Estados Unidos, al FBI, por ejemplo, y hay un tipo de actividad siempre, ¿no? Que uno dice, oye, uno toma unas medidas mínimas para eso. Pero esto es parte del riesgo, Frank, esto es parte del riesgo. Lo otro es que, bueno, las redes sociales, yo estoy, mi canal de YouTube es Castocando News, tanto en YouTube como en TikTok y en Instagram, y luego Seocando, CoCando en Twitter, y eso son básicamente las redes. Yo, a mí no me gusta hacer, digamos, a mí me gusta que los contenidos se promuevan a sí mismos, ¿no? Pero les recomiendo que me sigan porque van a venir cosas, revelaciones extraordinarias. Seguro. Estamos seguros. Bueno, como te digo, me quedo con ganas de seguir conversando contigo porque, no solamente por la información que manejas, sino la experiencia que tienes en esta área, y quería ponerla sobre el tapete porque este contenido lo pueden ver muchos periodistas, jóvenes periodistas, también lo pueden ver estudiantes de comunicación y público en general, y saber, bueno, cuáles son los parámetros para el periodismo de investigación, porque el Instituto Reuters le dedica mucho espacio al periodismo de investigación y lo tiene en un nivel muy importante. Y quería rescatar, aprovechando una amistad que nos une de hace muchos años, rescatar todo eso porque sé que la gente siempre está enterada a través de tus plataformas, entonces quería ahondar en otras áreas, ¿no? Frank, muchas gracias otra vez. Y bueno, sí, un tema, para que lo tengas en cuenta, el tema de cómo ahora en este tema de las redes sociales, tú, por ejemplo, cuando presentaste esto, no dijiste que era una entrevista, no dijiste que era una, sino que dijiste que era un contenido. Esa es una de las cosas que está cambiando y que también tiene un impacto en el periodismo de investigación, pero es fascinante porque se abre mucho más, ¿no? Yo creo que esto ha sido positivo con la parte negativa de que, digamos, la viabilidad financiera, y eso es otro tema también, pero yo creo que estamos en tiempos cambiantes y una de las cosas que hace el periodismo de investigación es adaptarse a las realidades cambiantes. Totalmente. Gracias, Castro. Y hasta una próxima oportunidad que espero que sea pronto para tocar otros puntos y navegarlos, que creo que ayudamos a la audiencia a entender un poco más todo lo que sucede. Gracias. Seguro. Gracias.